¿Un moco en una pared? ¿Es arte? ¿Qué idea o sentimiento puede expresar un moco? Hay mucha gente que me pidan por la calle autógrafos y realmente no saben si soy un cantante, un actor de cine, un moco... ¿Podría este moco convertirse en una obra de arte como la Yoconda, el Guernica o las Meninas? No políticamente, metafísicamente. Si todo vale, entonces los asturianos somos los artistas más fartones. Por las noches, como un fabada. Me gusta compartir. ¿Estas obras son dignas de museo? Lo que está claro es que el arte ha cambiado y existen nuevas técnicas para crear. La verdad, no me parece, puede costarle la obra. Es que la obra no tiene precio para mí. Estas son las obras más vanguardistas. ¿Tienen algún significado tus cuadros? No, realmente no. Pero, ¿si los maestros levantaran la cabeza? Por ejemplo, ¿qué diría Dalí de todo esto? Lo mejor es ir a la cárcel inmediatamente. Todo artista tiene el derecho de defender la integridad de su obra hasta las últimas consecuencias. Este es el arte que nos rodea en el siglo XXI. ¿Va a ser verdad que cualquiera puede ser artista? Y tratarte de modo decente. Pero ves que ya no puedo despegar de...